Hola guapísimos, guapísimas, ¿qué tal están? Espero que es genial, les traigo un nuevo vídeo un poquito diferente porque esta vez voy a maquillar a una amiga guapísima le voy a hacer un ahumadito con una sombra con la más oscurita de la Naked 3 y nada, espero que les guste y que me disculpen por la luz porque no había demasiada pero o grababa en ese momento o ya no podía grabar así que nada, ya saben, si quieren ver el paso a paso, quédense a ver el vídeo Vamos a aplicar crema hidratante por todo el rostro ahora contorno de ojos secamos ahora la base de maquillaje como siempre desde el centro hacia el exterior del rostro en pequeños circulitos masajeando bien vamos a sellar la base con polvo y esta brocha plana y sueltita vamos a pasar a los ojos y voy a utilizar esta base que es un jumbo de Jordana en color morado con destellito la vamos a aplicar en todo el párpado móvil y vamos a difuminar y para eliminar cortes voy a usar una brocha sintética sueltita lo siguiente que voy a usar es la sombra más oscura de la Naked 3 está de aquí con este pincel voy a tomar un poquito de sombra la voy a descargar muy bien ahora con una brocha muy suelta de difuminar vamos a ir subiendo y difuminando la sombra y eliminar los cortes vemos que aquí está un poquito más clarito y vamos a aplicar un poquitín más de sombra y subirlo un poquito y volvemos a difuminar si nos queda un poquito de sombra con un pincel muy sueltito quitamos los restos pero no vamos a aplicar el corrector precisamente vamos a coger ahora esta sombra para crear una transición con el mismo pincel de difuminar sacudimos y la ponemos entre el arco de la ceja y lo que hemos difuminado para crear la transición entre su piel y la oscuridad del ahumado para iluminar hasta el arco de la ceja vamos a utilizar esta sombra la más clarita de la paleta que es de un tono mate muy clarito que se quede bien como es una sombra muy clarita primero la aplicamos a toquecito para que se quede bien bien el color y luego la difuminamos bien con la misma sombra en crema que hemos utilizado antes mira hacia arriba un poquito vamos a ponerla en la línea de pestañas inferiores para ahumar también un poquito esa sombra con los restos de la sombra que teníamos antes vamos a difuminar ese trazo vamos a coger de nuevo la sombra de transición de antes vamos ahora a poner eyeliner negro en la línea de agua para la ojera voy a usar el borrador óptico en realidad es para las manchas pero bueno tiene un color que para sojera está bastante bien le va a neutralizar bastante vamos a utilizar ahora una brocha de lengua de gato para limpiar la zona y integrar bien lo que hemos puesto porque es bastante cubriente vamos a pasar ahora las cejas vamos a rellenar los huequecitos un poquitín vamos a pasar ahora a rellenar las pestañas vamos a aplicar ahora la máscara y voy a utilizar la ultra black de bourgeois que tiene este cepillito de aquí y que es súper negra vamos a pasar al rostro y voy a utilizar lo famoso Laguna para contornear un poquito tiene que tirar como un poquito moradito con una brocha muy sueltita por último vamos a perfilar los labios en un tono rosita subido los labios vamos a utilizar este color este sería el resultado no 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 Bueno y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, que les haya servido Si tienen cualquier preguntita me la dejan en comentarios Denle a like si les ha gustado Se pueden suscribir en el botoncito de aquí abajo Y espero verles muy prontito en el próximo video Chao